¡Vacunación en La Paz! ¡Atención, John Guzmán! Nueve de la mañana, el presidente Luis Arce Catacora va a ingresar por esta misma puerta para dar paso a la inauguración de la vacunación masiva a sectores que ya se han determinado por parte del gobierno del Ministerio de Salud. Enfermos crónicos, renales y también oncológicos. Entonces, se está preparando desde muy temprano el ingreso de las ambulancias con las vacunas necesarias que se va a realizar en el Chuquiago, marca en la zona sur de la ciudad de La Paz, en el bloque verde, que es lo que se ha dispuesto por parte de las autoridades. Hay gente que está esperando, que está haciendo fila, estamos viendo personas de la tercera edad y mucho más. Buen día, ustedes son parte de la Caja Nacional de Salud, están esperando el ingreso también para el inicio de esta vacunación. Sí, hemos sido convocados para la entrega por parte del presidente, para los pacientes renales de todo el país que están afiliados a la Caja Nacional de Salud. ¿Ustedes tienen el dato más o menos de cuánto se podría vacunar? En nuestro sector estamos alrededor de 950 pacientes, entre hemodializantes y trasplantados. 950, que el día de hoy una gran parte podría ser beneficiado con la vacuna. Sí, en realidad se ha trabajado con la doctora Paz, directora ejecutiva de la SUS en la programación, y con los responsables de cada unidad que corresponde a la Caja Nacional de Salud. Muy bien, muchas gracias. John. Parte también de las personas y haciendo fila. De la Caja Nacional. De la Caja Nacional, ¿no? También para vacunarnos. Esperanzados en el tema de iniciar esta campaña que tanto se ha esperado, ¿no? Lo que más esperábamos es la vacuna y ahora estamos presentes para vacunarnos. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. John. Todas esas personas son las que están aguardando también a poder vacunarse. ¿Usted está viniendo para poder vacunarse? Sí. ¿Qué le han dicho? ¿De qué seguro está viniendo? ¿De la Caja Nacional o de otro seguro? De Caminos. ¿De Caminos? Sí. ¿Usted está en la lista entonces? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo coordinaron? ¿Cómo coordinaron? ¿Salió en la lista? Sí. ¿Y usted está entre esas personas beneficiadas? Sí, de los espacios estamos ahí. ¿Sí? ¿Ustedes también? Pues sí. De la Caja de Caminos. De la Caja de Caminos. Y nos avisaron que tenemos que estar aquí ya. ¿Cuántas personas son en la Caja de Caminos? Ahorita. Eso no sabría decirlo. Están viniendo ahí. Pero ya está la fila, ¿no? John, ¿me escuchas? Sí, está en la fila. Muy bien. Ahí está. Este es el panorama, Bania. John. Está en la puerta de ingreso. Todavía no hay autorización, pero con seguridad a las 9 de la mañana el presidente ya va a estar para dar paso a este mismo acto. Bania, te escucho. John, a ver, quisiera que les preguntes. Escuchábamos a una de las personas beneficiadas. Estoy esperanzada, dice ella. Esa es la pregunta que quisiera que le hagas a la gente. ¿Cómo se sienten? Están ansiosos, nerviosos, con mucha esperanza. Porque para estas personas con enfermedades crónicas, de seguro que esto, esta es una gran alternativa para salvar sus vidas en muchos de los casos. John. Claro que sí. ¿Usted también esperando para la vacuna? Sí, bueno, para mi papá, digamos. Para su papá. ¿Cómo se sienten ustedes como familia? Ah, bueno, tranquilo, porque él está delicado, digamos, por eso. Porque él tiene una enfermedad de base, entonces, más tranquilos para que ya no tenga la enfermedad o para que no se contagie ya. Porque sin esta insusceptibilidad todavía. Muy bien, John, hemos escuchado lo que dice la gente, ansiosos, con esperanzas.